Marisao. Cuidado con la mirada de Marisao. No tenía hijos, solo muñecos. Y si la ves en tus sueños, o su apellido portar, no te atrevas a gritar porque la lengua te va a cortar. Poema de Marisao. Marisao era una solitaria y alegre mujer que nació durante el siglo XVII. Además de la película, la leyenda real dice que tenía un hermano menor. ¿Qué amaba las marionetas llamado? Villi. Pero este era muy excluido de la sociedad y era molestado por adolescentes y otros niños más grandes. Así que Marí lo defendía y lo quería. Su hermano tenía solo a sus marionetas y a su hermano. Desde ahí Marisao tuvo un odio hacia las personas que se atrevieran a molestar a su hermano. Un día, en la escuela, el hermanito de Marí fue linchado por unos adolescentes que lo acusaban de ser un raro. Y siempre dependía de su hermana. Marí enfureció y el único recuerdo de su hermano eran sus amados títeres, a quienes cuido siempre y desde ahí se volvió una mujer amargada y llena de ira. Entonces, Marí cuido de los títeres. En especial, aún con traje y moño a quien nombro Villi, a nombre de su difunto hermano. Más tarde, se dice que a mitad de su vida conoció a un hombre llamado Eduard, con quien tuvo un amorío y tuvieron un hijo. Algo hubo en la relación que no funcionó, en donde se divorciaron y su hijo creció sin sus padres. El tiempo en el pueblo perseguía el fanatismo y superstición de los lugareños. Acerca de Marí Sao, junto con su hermano menor. Así que se encargaron de matarla, una noche que llegaba de su casa. Muchos años han pasado, que las personas relacionadas con el asesinato de Marí Sao han muerto, misteriosamente de la misma forma, durante generaciones. Lejos de este pueblo, un joven matrimonio formado por Hamie y Lisa Asen, que viven una vida tranquila, reciben un muñeco ventriloquo misterioso llamado Villi, en un paquete sin marcar. Pero cuando Lisa muere en circunstancias misteriosas, Hamie regresa a Ravensfire para el entierro. Decidido a descubrir quién la mató, se instala en la casa de su padre. Bien tuvo un colapso, y la joven esposa de este para investigar quién mató a Lisa y por qué. Hamie descubre que existe una maldición, relacionada con un cuento que escuchó, en su niñez, cuidado con los ojos, de Marí Sao. No tenía hijos, solo muñecos. Y si en tus sueños la ves, no grites jamás o la lengua te arrancará. Antes de salir, Hamie advierte a ella que Edward, su padre, es un monstruo, pero ella le asegura que ha cambiado. Mientras tanto, el empresario de pompas fúnebres de la ciudad, Henry, se sorprende cuando abre la bolsa con el cuerpo de Lisa, porque reconoce un patrón en la forma en que la asesinaron. Después del funeral de Lisa, Hamie deambula por el cementerio y se encuentra con Marion, esposa senil de Henry, quien le advierte del peligro de los títeres de Sao, y él se da cuenta que debe enterrar a Vigie. Lo hace, sin saber que el detective, Jim Lipton, lo había seguido a Ravens, Fire, y había visto el entierro del muñeco, sin estar convencido de la inocencia de Hamie, en la muerte de Lisa y creyendo que él está tratando de ocultar pruebas. El detective desentierra a Vigie, Hamie le dice sobre el poema, pero él no le cree. A la mañana siguiente, Hamie lleva el muñeco a la funeraria, donde Henry finalmente le habla de Marí Sao. Sao fue una famosa ventrílocua, que se decía que tenía la intención de crear a la marioneta perfecta. Durante una presentación, un chico llamado Michael la abucheó diciendo que podía ver sus labios moverse cuando Vigie hablaba, lo que alteró a Marí. Michael desapareció poco después y se acusó a Sao de haberlo hecho, por lo que la familia del niño la mató. Su último deseo fue que convirtieran su cuerpo en marioneta de ventrílocuo y que la enterraran con sus 101 muñecos. Un joven Henry entró al depósito de cadáveres de sus padres y golpeó accidentalmente sobre el ataúd y el cuerpo de Sao. Volvió brevemente a la vida y se acercó a Henry, pero él sobrevivió porque cubrió su boca para no gritar, ya que ella solo puede matar a sus víctimas cuando gritan. Henry va al teatro abandonado donde Marí Sao había vivido, encuentra su camerino y descubre un viejo libro con diagramas para hacer la marioneta perfecta. Henry se enfrenta a Edward y se entera de que el niño desaparecido era su tío abuelo y que su propia familia asesinó a Sao obligándola a gritar para cortarle la lengua. Los hombres involucrados murieron uno por uno y todos se los encontró con la lengua arrancada. Sus hijos y los hijos de sus hijos corrieron la misma suerte. Edward también condujo deliberadamente a Jami a distancia que le sobra, pero sabe que Sao ahora va a volver por ellos. Mientras tanto, en la casa de Henry, Rigi quedó allí después de que Jami le preguntara acerca de Marí. Él cree oír a su mujer oculta bajo la casa en un espacio de rastreo y entra decidido a hacer la salida. El fantasma de Saois demuestra a sí mismo, lo que provoca que Henry grite y que ella lo mate, aún sin estar convencido de la inocencia de Jami. Lipton se dirige a la tumba de Marí Sao para desenterrar los títeres restantes. Sin embargo, le dice a Jami que no está en sus tumbas. Jami recibe una llamada telefónica de Henry, que le dice que debe ir al teatro, porque tiene la prueba de su inocencia en el asesinato de su esposa. Jami y Lipton van al teatro, siguiendo la voz de Henry para vivienda de Sao, en una habitación escondida detrás. Se encuentran con el cuerpo de Mitchell Asen, que fue secuestrado y asesinado por Marí Sao, colgado como una marioneta, y ciende los títeres de Sao en una pared, de vuelta en sus cajas después de haber sido desenterrados de sus tumbas. Poco a poco, sus cabezas se giran a su izquierda por uno, para hacer frente a un muñeco payaso, poseído por Sao, a través del muñeco. Sao le dice a Jami que ella mató a Lisa, porque estaba embarazada con el último de la línea de la familia de Jami. Lipton dispara el muñeco, pero Sao posee el cuerpo de otro, al darse cuenta de que deben destruir a todos los muñecos. Prenden fuego a la habitación y tratan de huir del teatro. El fantasma de Sao les persigue y mata a Lipton cuando se desliza de la pasarela, ya que se derrumba. Jami se escapa, mientras el incendio del teatro quema los muñecos. Vigi es el único títere que queda, y la única manera de deshacerse de Sao es destruirlo. Jami llega a la casa de Henry, donde encuentra a Marion, llorando sobre su cuerpo mutilado, y ella le dice que Edward tomó al muñeco. Jami regresa a casa de su padre, para destruir a Vigi, y lo encuentra en una habitación, polvorienta y descuidada de la mansión. Sao vuelve a aparecer, pero se ve obligada a retirarse cuando Jami lanza a Vigi a la chimenea. Más tarde Jami encuentra a Edward en su silla de ruedas, pero se horroriza al descubrir que su padre ha muerto. Que tiene toda la espalda ahuecada, y le han reemplazado la columna con un eje de madera, utilizado en muñecos de ventrílocuo. Al recordar que su padre ha estado usando el mismo traje, que ella ha estado a su lado durante todos sus encuentros. Jami se da cuenta de que Edward ha estado muerto, desde mucho antes de que Jami regresara a su casa. Y ella ha estado imitando su voz. Se vuelve a ver a ella, la muñeca perfecta, de Marisao. Jami grita, Risao lo mata. Vigi. Vigi fue fabricado por la propia Marisao. Ella escribió un manual de cómo crear el muñeco perfecto. Después que ella estaba haciendo su acto con Vigi, pero el viejo Henry Walker, un funerario que le explica a Jami que en su niñez cuando fue al teatro. Una vez la contradice, que ve cómo mueve sus labios. La ventrílocua se enfada y amenaza al ignorante Henry usando su muñeco Vigi. Después los pobladores saben que Marisao tiene que ver con la desaparición de un niño. Así que tomaron la justicia por su mano propia. La asesinaron y le cortaron más años después de su muerte. Actualmente ella regresa como un fantasma para vengarse de los involucrados que causaron su muerte y, cortándoles la lengua, como ellos hicieron con ella.